Al ritmo de la música Al ritmo de trompetas, percusiones, clarinetes, violines, violoncelos y con formación de 35 alumnos así como de 19 maestros, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del municipio Jesús Cervera Pinto deleitó a campechanos en el Parque Recreativo Ximbal para escuchar su concierto dando clausura a un año más de aprendizaje correspondiente al ciclo escolar 2014-2015. Asimismo, 25 niños que integran el coro infantil y juvenil de la orquesta también tuvieron participación en este cierre de clausura, dando muestra de sus talentos vocales. Moverás montañas porque en ti está el poder Habrá milagros hoy si tienes fe Dentro del protocolo antes del concierto, autoridades que estuvieron Se dieron cita para otorgar reconocimientos a los maestros de la sinfónica Así como también la firma de convenio entre el ayuntamiento y el Parque Ximbal Para la continuación de este tipo de eventos culturales En este espacio Fue así como por más de una hora Niños y jóvenes tocaron en muestra de lo aprendido durante el año Dejando en claro a los oídos presentes Que la música es todo un arte En claro mi vetea Con información de Cristel Q e imágenes de Oscar Rocher Telemar Noticias No es un dogma que ya como un buchillo